Anoche mientras dormía Estando tan solo te volví a encontrar Tú estabas derramando lágrimas Y me decías que no eras feliz De pronto cayeron recuerdos Y en ese momento comencé a llorar Y yo queriendo retenerte Te tomé mis brazos Tú me demostrabas miedos Que ya eran pasados Y que estabas arrepentida De esa decisión que habías tomado Y yo perdonándote todo Te dije mi amor Te quiero a mi lado Pero con sueño del que yo he despertado Y entre mis sábanas te sigo buscando Es la distancia que hoy no se para Es el motivo de seguir soñando Ay, 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 ay Y yo queriendo retenerte Te posee mis brazos Tú me demostrabas miedos Que ya eran pasados Que estabas arrepentida De esa decisión que habías tomado Y yo perdonándote todo Te dije mi amor Te quiero a mi lado Pero con sueño del que yo he despertado Y entre mis sábanas te sigo buscando Es la distancia que hoy no se para Es el motivo de seguir soñando Pero con sueño del que yo he despertado Y entre mis sábanas te sigo buscando Es la distancia que hoy no se para Es el motivo de seguir soñando Es el motivo de seguir soñando Es el motivo de seguir soñando Solo fue un sueño Solo fue un sueño Porque he despertado